Hola, ¿cómo están? Y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les voy a explicar qué me voy a llevar para mi cirugía, porque sí, me voy a volver a operar. Esta vez me voy a hacer cosas, pues, diferentes a las que ya me hice. Recuerden que ya me hice un procedimiento estético y no pudieron hacerme todo lo que yo quería realmente en ese momento, así que este es como que el segundo round de esa vez. Esa vez yo me quería hacer todo según yo podía, pero no, no se puede hacer tantas cosas a la vez. Pues, una, porque, bueno, el doctor me explicó que no puedes estar tanto tiempo en el quirófano. No puedes estar más de cinco horas en el quirófano cuando son cirugías estéticas. Así que los procedimientos que yo me quería hacer en ese momento eran más de cinco horas, así que el doctor me aconsejó que no me podía operar todo a la vez. Por lo tanto, la primera vez solo me hice un BBL, que fue una Lipo 360 con transferencia de grasa a los glúteos y caderas. Y el día de hoy, bueno, no el día de hoy, el 25, o sea, en... ¿Hoy qué día es? Déjenme ver. Hoy es 20. ¡Oh, my God! En cinco días me opero. En cinco días es miseruía. Pero bueno, ya casi estoy lista. Ya estoy muy feliz de que llegue ese momento. Ya sé lo que viene, así que me tiene un poco nerviosa, pero estoy muy feliz y muy confiada en que todo va a salir bien. Y el día de hoy les voy a enseñar qué me voy a llevar según mi experiencia, porque como les cuento, ya me operé una vez y llevé cosas la primera vez que nunca usé, cosas que ni siquiera saqué de la maleta. Así que esta es mi segunda cirugía, por lo tanto, ya tengo un poco más de experiencia con esas cosas y voy a llevar lo que realmente yo sé que voy a necesitar. Número uno, como en esta ocasión me voy a hacer cosas diferentes, obviamente algunas cosas cambian. Como por ejemplo, esta vez me voy a hacer los senos. Así que voy a llevar brasieres, esos tens para los senos, para esa ocasión. Obviamente venden en Amazon este tipo de brasier que te sirve para eso, para el soporte de tus senos en ese momento. El doctor me explicó que cuando yo salga de cirugía, pues obviamente, me voy a poner aquí para ponerles el video aquí a un lado, porque les grabé mientras los estaba acomodando, pero ya los tengo ahí en la maleta. Así que no los quise sacar otra vez. Les voy a enseñar algunas cosas que tengo por aquí a mi lado, pero bueno. Lo que voy a llevar son unos sujetadores para usar ese día. Él dijo que cuando yo salga de la cirugía, ellos me van a sacar con uno. Entonces no sé cuánto tiempo voy a utilizar ese sujetador con el que ellos me van a sacar. De no sentirme cómoda, él me dijo que me llevara uno o dos para probármelos y si me siento cómoda con los que yo llevo, entonces son los que me pondré. Estos que yo les estoy enseñando, me los mandaron unas chicas de Instagram que ellas venden este tipo de cosas. Así que estoy llevando de dos marcas diferentes. A ver cuál me sienta mejor o cuál me gusta más. También me voy a hacer lipo de brazos y una lipomarcación, o sea, una lipo HD. Esto se trata de que me van a marcar el abdomen. Entonces me voy a llevar una faja con mangas porque me voy a hacer lipo de brazos. Así que también hay que ponerse faja en los brazos. Por esa razón me voy a llevar esta faja. A mí me encanta. Es la que casi siempre utilizo. Las utilicé después de mi primera cirugía. Unas fajas buenísimas que vende ella. Esta me va a servir de una vez para brazos y abdomen y es la que voy a llevar. Como cuando salga de la cirugía, como les explico, me van a sacar con una faja que no son fajas moldeadoras, son fajas grandes. Que básicamente lo único que hacen es ayudarte con el soporte, pero no te moldean porque bueno, estás muy adolorida. No puedes ni aguantas ese tipo de fajas en ese momento. Así que me voy a llevar las fajas por si me toca ponérmelas. Es porque bueno, la primera vez que me operé a las dos semanas ya me puse la faja de la etapa 2. Así que siento que esta también me la puedo poner en ese momento o un poquito antes. Por eso las llevo. Otra cosa, llevo los fonts. Estos son estas, unas esponjas que te tienes que poner entre la faja y tu piel. Porque si la faja rosa tu piel realmente es muy doloroso, recuerda tu piel está demasiado dañada. Así que por eso tienes que poner como esa barrera de protección. Y eso es lo que hacen estos fonts. También unas tablas, que las tablas lo que hacen es ayudarte pues a comprimir más tu abdomen. A que quede más planito. Yo las tablas las utilicé como por cuatro meses después de mi primera cirugía. Siento que realmente eso tuvo mucho que ver con mi resultado. Que yo fui muy muy juiciosa con mis tablas. Otra cosa que también estoy llevando son pijamas. Muchas pijamas. Muchas pijamas. En esta ocasión estoy llevando pijamas de pantalón. Y pijamas lo que es así como esto. O sea, manga larga. Pero también compré en Amazon algunos como camisones. Camisones con botones. Porque como me voy a operar los senos y los brazos. Pues no me puedo estar poniendo algo desde acá. Porque va a ser muy doloroso. Según las experiencias de chicas que he visto aquí en YouTube. Ellas recomiendan. Y bueno, el doctor también me dijo que me trajera. Que me llevara cosas básicamente fáciles de poner. Como son cosas de mangas. Que me las pueden poner atrás. Y yo simplemente puedo hacer esto. Y me ayudan a subirlas. Compré varias tablas. Unas ya me las mandaron. Otras yo las compré en Amazon. Porque a mí me gusta tener varias opciones. Si no me siento cómoda con una. Tengo la opción de otra. Y no, pues si solamente me llevo una y no me gustó. Entonces no. A mí me gusta tener varias opciones. Estas las compré en Amazon. Vean, estas son las tablas. Por una parte son como totalmente duras. No duras exactamente. Pero sí son un poco rígidas. Y por la otra son más suavecitas. La parte que es más rígida. Es la que debe de ir en tu abdomen. Y más o menos así son estas. Algunas cosas que me pedí. Fueron cosas como ya para mi comodidad personal. Como por ejemplo. Esta almohada. Porque recuerden que yo todavía no puedo dormir 100% boca arriba. Así que puede que batalle un poco. Pero bueno. Sé que estas cosas pueden hacer ese momento un poco mejor. Por eso me compré esta almohada. No la quiero sacar de aquí. Porque si esta bolsa se abre. La almohada se va a hacer grande. Y pues no la tengo que meter en mi maleta. También estoy llevando lo que son panties grandes. Súper cómodos. Nada de los que usualmente uso para estar en casa o para salir. Sino que panties mucho más grandes. Porque quiero comodidad ante todo ese día. También estoy llevando un albornoz. Una bata. Eso me facilitó muchísimo la vez pasada. Cuando iba a hacerme los masajes. Me facilitó muchísimo andar en bata. Simplemente yo me quitaba la bata. Por debajo tenía la faja. Me hacían los masajes. Y otra vez me ponía la faja. La bata. Porque después de cada masaje. Te tienes que dar una ducha. Así que no necesitaba ponerme otra vez todo. Sino que simplemente me ponía la bata. Me iba a la casa de recuperación. Y allá me duchaba. Así que me fue muy útil una bata. Y esta vez la vuelvo a llevar. Estoy llevando cosas como por ejemplo. Para el dolor. Para la inflamación. El doctor me recomendó que llevara Tylenol. Extra fuertes. O sea las de 500. Estoy llevando también un bote de esos. También estoy llevando gel de árnica. Eso me ayudó muchísimo. Muchísimo en la primera operación. A desinflamar. Y a quitar un poco más rápido. Lo que son todos los moretones. Que a uno se le hace. Después de una cirugía. A uno queda con muchos hematomas. Así que el árnica te ayuda con eso. También me compré árnica para beber. O sea. Tabletas de árnica. Que eso también pues ayuda. Acelera el proceso de la desinflamación. Entonces por esa razón. También estoy llevando esto. Otra de las cosas que también llevo. Que es demasiado importante. Es esto. Y ustedes dirán. ¿Para qué sirve? Esto sirve para hacer pipí. Esto es algo que. Yo desde que lo conocí. Les voy a ser sincera. Lo uso en mi bolso para salir. Este sirve muchísimo. Sobre todo cuando estás en baños públicos. Que yo soy muy piqui. Para sentarme en los baños públicos. Y sé que la mayoría de mujeres somos así. Entonces esto sirve muchísimo. Eso te permite hacer pipí parada. No necesitas agacharte. Y en el caso mío. Que voy a tener una faja puesta. Pues obviamente no me puedo estar quitando la faja cada vez que vaya a hacer pipí. Y cuando uno se opera. Recomiendan tomar muchísimo líquido. Muchísimo jugos naturales. Por lo tanto vas a ir al baño. Más de lo acostumbrado. Por esa razón. Muchísimo más fácil. Hacerlo por medio de este orinal. Me encantó. Este que compré en Amazon. Que venían cuatro. En el paquete. Así que está súper. Cuando yo me operé la primera vez. Me dieron este kit. En la clínica. Que solo era uno. Pero obviamente ya lo boté. O sea. Se terminó mi recuperación. Y yo boté eso. Esta vez compré un paquete. Que venían cuatro en el paquete. Uno ya lo estoy usando. Lo ando en mi bolso. Para cuando salgo. Y los otros tres me los voy a llevar. Otra cosa también es. Calcetas de comprensión para tus pies. Esto me lo pusieron la vez pasada. Cuando yo salí de la clínica. Y esto lo que hace es. Ayudarte a que no se formen coágulos. Yo las llevo. Ellos me dijeron que me iban a sacar con un par. Pero bueno. Yo llevo tres pares más. Porque no se puede estar con uno solo. La vez pasada. Tuve ese inconveniente. Que solo tenía un par. Y yo no lo sabía. Así que me tocó comprar otro. El día de la cirugía. Y en esta ocasión. Yo ya lo llevo más preparado. Ya llevo tres pares. Las cosas personales. Ya saben. Cosas de aseo personal. Como ser cepillo para los dientes. Cepillo para el cabello. Cremas. También algo que compré. Que no me ha llegado. Posiblemente me llegue mañana. Y es el jabón con el que me tengo que bañar la noche antes de la cirugía. Y en la mañana antes de la cirugía. Me tengo que bañar con un jabón. Que es para desinfectar el cuerpo. Así que ese también lo compré yo. No sé si me lo van a dar allá. Pero es que si me lo dan o no. A mí me gusta ir como preparada. Yo me voy a quedar en la casa de recuperación de la clínica. Así que directamente de la clínica. Yo me voy a ir a la casa de recuperación. Según mi experiencia. En la primera maleta que yo hice. La primera vez que me operé. Llevé cosas que ni al caso. Como por ejemplo. Yo llevé zapatos. No ocupé zapatos. Lo único que yo necesité. Fueron unas pantuflas. Que esta vez ya las tengo. Es lo único. Yo me voy a ir aquí obviamente con zapatos. No para el aeropuerto. Y con eso mismo yo me voy a volver a venir. La vez pasada no. Yo me llevé unas sandalias. Me llevé unos zapatos supuestamente para andar allá. No. No necesité nada de eso. Anduve en pura pijama. Y pantuflas los ocho días. Así que si ustedes se van a operar. Y están planeando hacer su maleta. No lleven zapatos. No lleven ropa. Porque no les va a quedar su ropa. Uno está súper inflamado. Así que no te va a quedar la ropa. Yo me voy a ir con una ropa. Y con esa misma me voy a volver a venir también. Obviamente me la voy a comprar grande. Floja. Para que me quede cuando vuelva. Pues más inflamada. La vez pasada yo también llevé maquillaje. Según yo que si me iba a maquillar. Que si me quedaba tiempo les iba a grabar algo. No. Apenas y me quería peinar. Apenas y me quería levantar. Entonces en ese momento de verdad uno solo necesita descansar. Así que es otro. Otra cosa que no voy a llevar esta vez. Y va a ser maquillaje. Posiblemente lleve pues mi cuidado de la piel. Mis cremitas. No sé. Tal vez un bálsamo para los labios. Porque se te resecan bastante los labios. En eso me di cuenta que de verdad yo no tenía ni idea. Pero se resecan bastante los labios. Entonces me voy a llevar un lip gloss. Mi cuidado de la piel. Obviamente mi pasta de dientes. Mi shampoo. Pero lo que es maquillaje. Base, rubor, paletas de maquillaje. No. No me voy a llevar eso. Porque sinceramente no lo voy a utilizar. Y bueno creo que traté de explicarles lo mejor que pude. Si alguna cosa se me escapó a la hora de estar grabando el video. Se las voy a dejar en la descripción total con todas las cosas que llevo. Gracias por haber visto este video. Compártelo por si alguien está en este proceso. Y necesita saber un poco más sobre esto. Y nada. Pendientes a los resultados. Y ya próximamente vamos a estar viendo unos nuevos. Bye bye.